¿Sabías que? El síndrome de Down no es una enfermedad. Todos tenemos cromosomas y las personas con síndrome de Down tienen una pequeña alteración congénita en los cromosomas. En el par 21 tienen muchas veces un tercer cromosoma o una parte de él y por eso se llama en la mayoría de los casos trisomía 21. ¿Por qué se llama síndrome de Down? Pues porque el médico que se dio cuenta de que había muchas personas con unas características parecidas, físicas, intelectuales, se llamaba John Landon Heidon Down. ¿Qué pueden hacer las personas con síndrome de Down? Pues pueden conseguir una vida autónoma en muchos casos, unas relaciones sociales normalizadas, tener pareja, amigos, hobbies, pueden tener trabajos adaptados a sus capacidades y pueden conseguir un montón de cosas que se propongan. Con los apoyos necesarios pueden tener una vida tan normalizada como sea posible.